Algunos comentaristas al examinar los ejercicios y el proceso del noviciado tal como lo estableció Ignacio han actuado de modo totalmente anacrónico describiendo este proceso en términos de lavado de cerebros ese horror de la época moderna. Pero un examen atento del proceso pone de manifiesto que el principio fundamental de la doctrina central de Ignacio es la suprema importancia de la voluntad humana. Cualquier cosa de la que se valiese Ignacio, imágenes físicas, metáforas, símbolos e incluso posturas físicas de oración tenía una sola finalidad, atraer la elección de aquella libre voluntad humana. En el noviciado no había asalto directo alguno al cerebro o a la mente, se dirigía más bien a diseccionar lo que se ha llamado clásicamente la voluntad del candidato en sus partes componentes, examinándolas, eliminando lo que era inconveniente, purificando lo que era adaptable y útil y cimentándolo todo con la ideología del reino, del caudillo y de la suprema obediencia. Tras haber pasado los ejercicios a satisfacción del jesuita supervisor, el candidato se convertía en novicio, suponiendo que tuviera todavía voluntad de ser miembro de la orden. Todos los candidatos hacían entonces el mismo noviciado, pasando dos años de educación básica. Aprendían a rezar, a disciplinarse, a obedecer órdenes. Se familiarizaban con el mundo del alma y los detalles de la espiritualidad jesuítica. Mientras tanto, sus faltas y su carácter en general eran objeto de estudio. Al final, todos los novicios que habían tenido éxito hacían los tres votos simples de pobreza, castidad y obediencia. Algunos se convertían en hermanos legos, otros iban como escolásticos para continuar su formación de profesos o de coadjuntores espirituales y al final de dicha educación tomaban los votos finales. Los profesos añadían el cuarto voto especial. Los recursos humanos de la compañía estaban organizados por provincias. A la muerte de Íñigo, en 1556, había 12. Andalucía, Aragón, Brasil, Castilla, Etiopía, Francia, Alemania Baja, Alta Alemania, Indias, Italia, Portugal, Sicilia. La creación de una provincia en la localidad particular dependía del número de jesuitas que trabajarían en ella y de la extensión e importancia de la obra por efectuar. Usualmente, diversas provincias se agrupaban sobre la base de su común identidad cultural o contigüedad geográfica y eso se llamaba una asistencia. Así, las provincias de Andalucía y Castilla pertenecían a la asistencia de España. Con el tiempo, a medida que las provincias se multiplicaron, la masa humana creció y la compañía fue requerida para diversas misiones. Se creó una asistencia inglesa, otra francesa, otra americana y así sucesivamente. Desde el comienzo, Íñigo había insistido en que su compañía difiriese de todas las órdenes religiosas que habían sido sancionadas hasta entonces por el papado. Sus miembros no estaban obligados a cantar el divino oficio. Juntos en coro, por ejemplo, no llevaban vestiduras características, cosa que hacían las órdenes más antiguas como los benedictinos, los carmelitas y los dominicanos. Tampoco existían en forma alguna las penitencias corporales habituales. El gobierno de las casas y las provincias era también peculiar. No estaba en las manos de un capítulo general de miembros de la orden elegidos por los votos de sus hermanos en religión, sino que los superiores individuales, a lo largo de la cadena de mando, tomaban las decisiones principales. El propósito de Loyola fue liberar a sus hombres de sus obligaciones respecto a una asamblea de suerte que su movilidad para trabajar en beneficio de la iglesia llegara al máximo. Los superiores podrían mandar por su propia iniciativa y los miembros obedecerían a un solo hombre. Íñigo rehusó también tener lo que tenían muchas congregaciones más antiguas, una orden correlativa de jesuitas mujeres sobre el modelo de las monjas dominicanas, las monjas benedictinas, carmelitas o franciscanas. Uno de los episodios más curiosos de la primitiva historia de los jesuitas implicó la admisión temporal por Íñigo de cinco mujeres, las únicas que, en 480 años, han sido miembros de la orden jesuítica a la profesión de los votos. Isabel Roser, de Barcelona, una de las primeras protectoras de Ignacio, forzó su voluntad convenciendo al papa Paulo III de que le permitiese a ella y a tres compañeras tomar votos solemnes de obediencia en la compañía en 1545. Esta mujer bondadosa y santa había ayudado a Íñigo en sus años más difíciles. Fue imposible no satisfacer, aunque fuese con un gesto, su deseo de formar parte de lo que ella había ayudado a fundar, una vez el papa le dio el consentimiento. Después de mucha molestia y un juicio público, las tres fueron dispensadas de sus votos por el papa en 1546. En 1555, bajo extrema presión por parte de la corte real, Íñigo admitió a la reina Juana de Castilla, hija del rey Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, para la profesión de votos simples en la compañía. Conocida como Juana la Loca, a causa de una inestabilidad emocional patente, fue dispensada igualmente de dichos votos al cabo de corto tiempo. Ignacio había hecho esas excepciones por razones especiales, pero calculó muy bien que ninguna de esas mujeres acabaría de encajar en la compañía. Los principales tipos de trabajo emprendidos por los jesuitas eran predicar el evangelio en tierras no cristianas, la educación de la juventud, los misterios sacerdotales, escribir, entregarse a la investigación y cumplir misiones especiales confiadas a ellos por el papa. Las casas de una provincia solían ser de seis clases, residencias para eruditos, escritores, superiores locales, para miembros enfermos y retirados o para jesuitas comprometidos en un trabajo externo. Casas de estudio, para jesuitas jóvenes, un noviciado, donde los que solicitaban entrar en la compañía en aquella provincia eran examinados y preparados para ello. Además había escuelas y colegios dedicados a la educación de los seglares y casas de retiro espiritual, donde los seglares iban en busca de consejo y con propósitos de votos. La cadena de mando de cada casa, sin importar lo pequeñas o lejanas que fueran, hasta llegar al padre general, estaban ordenadas claramente. Cada casa tenía un padre superior. Sobre los superiores de todas las casas de una provincia había un padre provincial. Sobre todos los provinciales de una asistencia había un asistente que normalmente vivía en Roma en la residencia jesuita central con el padre general. Los poderes y limitaciones sobre las facultades de cada superior estaban delineados claramente. A su vez, cada superior tenía un grupo de consultores, con carácter de consejero, con carácter de consejeros, pero cuyo consentimiento era necesario en la toma de ciertas decisiones. Un superior de casa seleccionaba a sus consultores entre los subordinados de la casa, un provincial de la provincia, un asistente de su asistencia y el general tenía sus asistentes además de otros que pudiera desear emplear. Dentro de cada casa de los jesuitas había una serie de puestos de superiores menores. Un superior menor estaría a cargo de las finanzas de la casa. Otro, llamado el padre espiritual, permanecería a disposición de la comunidad para consejo y direcciones espirituales. Otros superiores serían el prefecto de la biblioteca, prefecto de estudios y prefecto de salud. Si era necesario había uno que supervisaba la granja. Todos estos superiores menores de dentro de una casa recibían su autoridad a través del padre superior de ésta. En una provincia o una asistencia entera, cuando se requiriese estaban los procuradores, hombres designados para supervisar las necesidades particulares de la provincia o la asistencia. Procedentes del general de Roma, había en ciertos momentos visitadores, delegados enviados para examinar cómo iba una provincia o asistencia en lo espiritual, lo financiero, escolástico, social o político. La ramificación de superiores mayores y menores en la compañía era compleja, pero nunca difícil de manejar. No había elementos redundantes. Cada funcionario, tuviera el grado que tuviera, servía en la cohesión operativa del cuerpo de amplitud universal. La obediencia y la orden sabia por parte de los superiores estaba facilitada en gran medida por lo que Íñigo llamaba la cuenta de conciencia, que era, en esencia, una entrevista privada y confidencial entre el superior y el subordinado, digamos, entre el padre rector de una casa y uno de los miembros de ésta, entre el padre provincial y un miembro de su provincia, entre un novicio y su inmediato superior, el maestro de novicios, entre el padre general y cualquier miembro de la compañía.